Una muerte que nos ha sorprendido a todos porque ya había superado esta enfermedad. Porque, por supuesto, está el pensamiento de Isinola Libro. El mundo del espectáculo está de luto al revelarse la devastadora pérdida de Verónica Tuzán, quien falleció a causa de un cáncer de mamá. Su mejor amiga y compañera de trabajo rompió en llanto en pleno programa, el mismo escenario que compartieron durante años al tener que anunciar la desgarradora noticia. ¿Cómo fueron sus últimos días? ¿Sabes qué me da un poquito de paz? Que ella ya lo sabía. La conductora Mariana H., quien compartió años de trabajo con Verónica Tuzán en el programa Que Chulada, reveló las últimas conversaciones que tuvo con su compañera unos días antes de su fallecimiento. Mariana destacó que, aunque Verónica pasaba por momentos difíciles, nunca perdió su buen humor. Fuiste una mujer talentosa, fuerte, aguerrida, divertida, luchadora. Mariana, locutora y periodista, expresó su dolor tras la partida de Verónica, quien falleció a los 48 años después de una lucha de tres años contra el cáncer de mama. Ambas tuvieron la oportunidad de conversar días antes de su fallecimiento y también tuvo una actitud inquebrantable frente a la enfermedad que le diagnosticaron en 2021, conservando su fortaleza y buen ánimo hasta sus últimos días. Lo que más recuerdo de ella es que hasta en los últimos días que hablé con ella, que fue hace dos días, estaba echando de... volando muy alto y dejando como muy claro que ella estaba bien, que pasara lo que pasara, ella iba a estar muy bien. Mencionó Mariana H. Destacó el legado que el trabajo de su compañera deja en el mundo del entretenimiento y aclaró que la ausencia de Verónica Toussaint en su programa durante los últimos meses no se debió a su enfermedad. El legado que deja en el entretenimiento es que era una señora que sabía cómo manejar el humor, tenía todas las tablas del mundo. Dejó de ir a que chulada unos tres meses, pero no tenía que ver con esto, su enfermedad. Ella quería hacer otros proyectos, explicó. Proyectos que quedaron inconclusos dada su repentina partida. La presentadora recordó la conexión especial que surgió entre ellas desde que se conocieron, contando que tenían una forma de comunicarse que solo ellas dos entendían. Nos entendíamos con una mirada o con una respiración. Eso te lo pueden comprobar todas las conductoras y los miembros del staff. ¿Qué pensaba Verónica Toussaint sobre su muerte? En 2023, Verónica Toussaint compartió en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino lo difícil que fue su lucha contra la enfermedad, admitiendo lo doloroso que resultó el proceso. Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz. Con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble. Con un aprendizaje, o sea, me ha gastado la vida y a partir de ahorita lo que tenga de vida es ganancia. No le debo nada a nadie, dijo. Su última publicación en su red social fue sobre su podcast Malinfluencia y el episodio Rata Peluda, además de una imagen junto a Chumel Torres. Días antes había compartido una foto feliz con su pareja Danilo, a quien describió con cariño, un cómplice como no hay dos. La pandemia me lo regaló y no lo devuelvo jamás. Descansa en paz, Verónica.